Si es que en esta vida yo vuelvo a empezar Que sea en Venezuela un nuevo despertar Y salir a la calle a ver a mi gente de frente Que todo lo malo se lo lleve la corriente Hoy quiero cantar, contigo contar Vamos a encontrar otro motivo pa' reír Y mil razones pa' luchar De aquí no me quiero ir Contigo quiero continuar Aunque millones no estén Y otros nunca estarán Ya no es lo que fue Ahora es lo que será Hasta el final Porque nada nos para Ganemos la batalla Con marea corines hasta el final Con alegría en las caras Por un mejor mañana Hasta el final Oh 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 Hasta el final Oh 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 Hasta el final Sea para donde sea que quieras llegar El camino es más fácil si te dejas ayudar Estuvimos soñando y ya nos tocó despertar y gritar Que sabíamos que lo íbamos a lograr Así que vente Haz que cada paso nuevo cuente Con la verdad hasta el final de frente Podemos superar lo que se nos presente Porque el motor más grande de Venezuela es su gente Otro motivo pa' reír Y mil razones pa' luchar De aquí no me quiero ir Contigo quiero continuar Aunque millones no estén Y otros nunca estarán Ya no es lo que fue Ahora es lo que será Hasta el final Porque nada nos para Ganemos la batalla Con marea corines hasta el final Con alegría en las caras Por un mejor mañana Hasta el final Oh 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 Hasta el final Oh oh Gracias.